hola muy buenas a todos chavales amigos del canal o las suscriptores hoy os traigo en un nuevo vídeo otro partidazo en colaboración con algama cromos un gran youtuber que tiene ciento y diez y pico suscriptores y nada quiero que paséis por su canal para ver la segunda parte que se disputa este partido entre el sevilla contra el real madrid yo soy el real madrid y él es el sevilla y nada vamos a darle comienzo a los sobres y nada a ver qué cartas nos tocan y si nos sale un balón de oro pues sería bien muy guay me faltan dos balones de oro nada más para tener los cuatro que son suárez y messi y nada vamos a darle comienzo al partido vamos a abrir el primer sobre no sé dejar los sobres por los sobres por aquí vamos a abrir este de araujo y lucas perez vamos a dejar la especial tenemos a de paul del valencia leo baptistao del villarreal javi fuego del valencia claudio bravo portero del fútbol club barcelona y moya portero del atlético de madrid como cara especial aquí reche ídolo de la real sociedad ningún gol hasta ahora 0-0 entre el sevilla y el real madrid vamos con el segundo sobre de jali lobic y ya guaspe hace la portada a ver si marca el valencia o sea o el sevilla vamos a dejar la especial tenemos aquí a williams del bilbao álvaro el español ruben pardo real sociedad pedro león del jatafe y meguieri del jatafe como cara especial porterazo areola del villarreal ningún gol hasta ahora 0-0 entre el real madrid y el sevilla vamos a ver si marca algún gol alguno de los dos equipos más a jalas especiales por aquí pasar al final del vídeo vamos con el último sobre de este partidazo entre el sevilla y el real madrid con el gama cromos vamos a dar el último sobre de de javi márquez y marco asensio en la portada bueno 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 aquí acabo de ver un golazo bueno tengo dos cartas vale vamos con las cartas normales tenemos aquí a llorente del sevilla que en este caso marca el primero del sevilla al real madrid tenemos aquí a álex meréndez del sporting pontaes del celta y tito del rayo como cart especial vamos con la primera carta especial tenemos aquí a valerón de las palmas ídolo vamos con la segunda carta especial vamos la vuelta tenemos el dúo imparable del sevilla que en este caso marca doble gol el sevilla porque como habéis visto el otro día el otro día en vídeo informativo que he hecho si salga un jugador de dúo imparable o súper crack se contará dos goles y nada sale un dúo imparable del sevilla por tanto 2-3-0 va ganando el sevilla el real madrid y nada amigos del canal esto ha sido el partidazo con al gama cromos 3-0 va ganando para la primera parte del sevilla real madrid aquí tenemos las especiales valerón ídolo aquí reche ídolo y areola porterazo del villarreal y los autores de los goles han sido llorente normal y el dúo imparable del sevilla de vanega y cricho vial pues nada amigos del canal un saludo darle like suscribirse comentar y nada un saludo y hasta la próxima adiós e 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 Gracias por ver el video.